En Hellfest Opener y en Salud Metal, es por eso que queremos recomendarte la presentación de estos noruegos Rave. Ellos se presentaron el día viernes 16 y nuestros amigos de Arte Concert nos traen la repetición del concierto en su canal de YouTube. Rave es una banda de black metal con toques melódicos que hacen uso de sintetizadores para crear una atmósfera increíble. Ellos se forman a raíz de las cenizas de Bindir después de la muerte de su frontman Balfar. Bindir es una leyenda de Noruega y Brave es justamente eso, la resurrección de sus integrantes. Si no los has escuchado o mejor aún, si eres fan de Bindir, no te lo puedes perder. Es una experiencia única que vale la pena 100% escuchar. Salud Metal, empujando desde el underground. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!